Por mi edad, en mi época sí recibí golpes, por mis tremenduras, por todas las cosas que hice. Sin embargo, yo tengo un hijo de 12 años y hasta ahora no le he levantado la mano. Siento que, más bien tratando de ser papá amigo de él, me he ganado su confianza y su respeto. Por supuesto, como todo padre sabe, yo ejerzo una autoridad sobre él, pero hasta ahora no ha sido necesario que yo haya levantado la mano. ¿O sea, no hace falta? No, sin duda alguna no hace falta, para nada. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque hay maneras de corregir. Hay maneras de corregir con palabras, con amor, sobre todo con amor. Creo que el ser humano en el momento de criar a un hijo debe tener la autoridad afecto. Yo puedo ser, puedo darle amor a mi hijo, pero al mismo tiempo tener autoridad de reprenderlo, hablar con él, no gritarle, no pegarle, no castigarle, no darle con un látigo, menos con un palazo. No, como antes, no, no. Considero que en la actualidad los niños son muy inteligentes, son muy inteligentes y si yo me pongo a su nivel, lo miro a sus ojos, mira, lo que estás haciendo está mal, esto tiene una consecuencia negativa, bueno, no te voy a dejar salir esta tarde. O sea, para disciplinar no hay que ser castigado. No hay que ser castigado de manera de golpearlo. O sea, no. O sea, buscarse un palo de escoba y partírselo de la cabeza, no. No, no, no. De verdad no estoy de acuerdo con ese tipo de castigo. No, bueno, primero la violencia ante todo. Pues la violencia no es la mejor salida para nada. Segundo, obviamente queda un trauma psicológico en el niño o en el adulto o en la persona que lo sufra. Pues independientemente sea adulto, niño, adolescente. Es algo que te trauma, obviamente. Y que generalmente, o generalmente no, normalmente tú lo vas a replicar con los hijos, con tus hijos, y entonces tus hijos, con los hijos, y así va a ser un ciclo sin fin. Ok. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la violencia no soluciona nada. Hay maneras, como tú dices, de disciplinar porque realmente un niño necesita disciplina. Porque tampoco podemos andar por la vida haciendo lo que nos dé la gana y, de repente, vulnerando los derechos de los demás. Porque tu derecho empieza donde termina el mío. ¿Entiendes? Entonces, tampoco podemos andar por la vida haciendo lo que nos da la gana sin tener en consideración a las demás personas que viven contigo, los que viven a tu alrededor o la sociedad. Para eso la sociedad tiene unas normas por las cuales se rigen, porque si no, entonces todo fuera caótico y todo fuera una anarquía. Es eso, pues, o sea, si se necesita una disciplina, pero no, a mi consideración, no, violenta, pues, no, 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 necesariamente, no, no, es que no, no debe ser violenta. No, eso es malo. Los hijos hay que reprenderlos, pero sin cuero, sin pegarles, son mentiras. Uno, yo, a mí nunca me pegaron, a mí me criaron y yo no me fui por mal camino y uno no aprende con cuero, eso es mentira. Uno aprende, pues, depende de la crianza de los padres, pero eso es mentira. O sea, para ser disciplinado no tiene que pegar. No, eso es mentira. Mientras mejor lo trate, mientras mejor le hable a un hijo, más aprenden ellos. Lo que pasa es que hay personas que maltratan mucho a los hijos, creen que con eso van a aprender, eso es mentira. Pegarles, no, maltratarlos, no, hay manera, otra manera, pues, se pueden hablar, se pueden castigar de la manera de no dejarlos que, o sea, de lo que a ellos más les gusta, pues. Por decirles, si a un niño le gusta ver mucha televisión, le gusta algún deporte, castigarlo en esa forma, pues, me imagino yo, que sería la manera más adecuada, pues. Así es como, no, no hay que pegarles, no hay que maltratarlos, porque el maltrato lo que hace es poner a los niños más rebeldes y se acostumbran a ser masoquistas, que tienen que pegarles para que ellos puedan reaccionar y no debería ser, pues. La educación, entonces la educación entra por casa y los valores, o sea, no el maltrato, sino a enseñarlos a aprender a respetar, porque ahorita hay mucha libertad. Y entonces, o sea, porque la crianza que nos dieron a nosotros es muy diferente a la de ahora. Ahorita los muchachos le abran a las mamás, le gritan y es como si nada. Pero lo que pasa es que no hay respeto, pues, no hay disciplina. ¿Y cree que hay circunstancias donde sí puede...? Llamar la atención. ¿Pero qué? Y si es de una nalga, sí. Ok. Sí. Bueno, yo creo que no hay que llamarle la atención, conversar bastante con ellos. Y, bueno, y también la crianza de antes no es igual a la de ahorita. La de ahorita es más tecnología que la de antes. Entonces, ahorita hay más rebeldía también, porque, recuerda, estamos en cuarentena y los niños tanto en cierro. Entonces, deberíamos hablar más, los padres deberían hablar más con los niños. ¿No cree que pegarles sea la boca? No, no, no. No, conversar con ellos bastante. Hay que conversar y conversar porque ahorita es fuerte. La tecnología ha ocupado mucho el espacio a ellos. Pegarle no sería la opción, sino castigarlo. Quitarle las cuestiones que más le gustan. Por lo mismo, televisión, jugar, salir a la calle, esas cosas. Un castigo se corrige también. No es necesario golpe. ¿La nalga no es la única? No. La nalga no es la única opción. Tenemos varias. Bueno, yo pienso que la crianza es lo más difícil que hay. De verdad que sí. Y más cuando tú tienes cierta cantidad de hijos, pues porque son diferentes caracteres. Y es prudente que de vez en cuando le des un, o sea, lo, ¿cómo te digo? Lo sometas de repente a una nalgada, claro que sí, como para enderezarlo. Pues realmente, eso acompañado a la conversación que tú puedes tener con tu hijo, la orientación, y que lo reprendas, pues como debe ser. Pero no es que todo el tiempo va a ser violencia, violencia, porque obviamente eso creará en ellos como una bomba de tiempo. Sí. Entonces, el maltrato, cuando lo haces muy seguido, pues y dejándote llevar por la ira. Bueno, yo, a veces hay que corregirlo, sí, hay que corregirlo. A veces hay que darle una nalgada, hay que hablarle. Porque es que a veces los niños los sacan a uno de quicio. Los niños hay que corregirlos. O sea, la corrección a tiempo es buena. No tenemos que esperar un laxo de tanto tiempo para corregir a nuestros niños. Ya que, inclusive la Biblia nos habla acerca de lo que es la corrección a los niños. Dice que corrijamos el niño a tiempo. Entonces, yo creo que es importante corregir los niños, pero no con maltrato. Una cosa es la corrección, otra cosa ya pasaría a ser el maltrato, pudiera ser físico, verbal. O sea, pero sí hay que corregir a los niños. Primero sería un tipo de conversación con el niño, hacerlo entender y todo eso. Y él poco a poco va entendiendo qué es lo que tiene que hacer bien y todo lo que le corresponde a los niños. Aprender. ¿Ultima opción lo tendría en cuenta? No, no, no. Ah, ok. O sea, yo preferiría conversarlo. Conversar con él, sentarme y hablar con él. Sería como que una de las mejores opciones, pues, que el maltrato. Sí, porque la gente que dice, no, para que no salga malandro, pégale coñazo. Sí, he escuchado mucho de eso, pero no, hay otros motivos. Hay mucho más motivos que darle una nalga o que con un golpe crean que se solucione. Ah, exacto, sí, a eso me refiero. Chau! Gracias por ver el video.